Yo creo que ya estamos listos. Ok, Kami, gracias. Bueno, buenos días. Gracias presentes por la paciencia. Hemos tenido cuestiones técnicas, pero bueno, ya aquí estamos. Para la Cátedra Enrique Macaya Laman es un honor iniciar el segundo semestre con esta actividad. Nuestra cátedra fue creada en 1997 para generar reflexión en torno a las humanidades, razón de ser de nuestra escuela. Como la Universidad de Costa Rica se caracteriza por ser humanista, el ciclo de humanidades incluye no sólo las tres generales conocidas de historia, la cultura, filosofía, comunicación y lenguaje, sino que además cuenta con los repertorios, los seminarios de realidad nacional, el TCU y la artística o apreciación artística. Así las cosas, hoy la cátedra, precisamente buscando una reflexión que incluya ya no sólo las tres generales, que son las más conocidas, por la verdad, incluimos también el arte con la ocasión de los 200 años de la sinfonía número 9 en re menor, op-125 coral de Ludwig van Beethoven. Siguiendo el espíritu trans, multi e interdisciplinario de nuestra escuela y en un esfuerzo colaborativo, trabajamos entonces en este conversatorio representantes de las tres secciones y de comunicación y lenguaje, filosofía e historia, así como de la sección de arte. La actividad estará moderada por la profesora de la sección de música, Cristina Vargas Rodríguez. Gracias y bienvenidos. Muy buenos días, estimados profesores, estudiantes y público en general. Hoy vamos a tratar, pues, el tema del Bicentenario de la Grandiosa Obra del compositor Ludwig van Beethoven. Quiero presentarles a nuestros distinguidos panelistas, la máster Tatiana Herrera Ávila, el doctor Javier Agüero García, el doctor Eduardo Madregal Muñoz y el doctor Jonathan Piedra Alegría. Vamos a iniciar con el doctor Javier Agüero García, que es egresado del Doctorado Latinoamericano de Educación de la Universidad de Costa Rica, máster en Historia por la misma universidad, profesor catedrático de la Escuela de Estudios Generales, coordinador de la sección de Historia de la Cultura de la misma escuela y autor de artículos de Historia Económica y Mundial. Les recuerdo a los panelistas que tienen 15 minutos para su exposición. Buenos días. Buenos días, autoridades de la Escuela de Estudios Generales, docentes de la Escuela o de otras escuelas que nos acompañan hoy. También buenos días a la distinguida mesa que nos acompaña hoy. Distinguidos estudiantes, también muy buenos días. En realidad, pues, es un gusto compartir con ustedes en esta actividad, en esta primera actividad organizada por la Cátedra Enrique Macaya Laman, primera actividad del segundo ciclo. Y como lo mencionaban antes, en realidad vamos a trabajar hoy, vamos a tratar de compartir algunas impresiones acerca de la Novena Sinfonía a propósito del Bicentenario de su presentación, de su primera presentación, que fue en mayo de 1824. De mayo a agosto, ya han pasado algunos meses, pero bueno, nunca es un mal momento para poder reflexionar sobre esta obra tan grandiosa como lo exponía la profesora Cristina. En realidad, si me lo permiten, esta exposición, yo la voy a organizar en cuanto a una propuesta de análisis acerca de la relación que existe entre este fenómeno musical, que es el caso de la Novena Sinfonía, Opus 125, y el caso de la relación que se puede tener entre el fenómeno cultural musical y la política o la sociopolítica. Entonces, se parte de la premisa que el texto, como tal, el texto musical, forma parte de toda una experiencia que la sociedad a lo largo del tiempo ha podido acumular y que tiene una relación directa con el acontecer, en este caso que les he mencionado a ustedes, el acontecer sociopolítico. Esa relación entre una cosa y la otra, porque al fin y al cabo es una construcción cultural el caso de la obra musical que nos ocupa en particular. Entonces, vamos a tratar de iniciar haciendo algún recorrido histórico para primero señalar que el caso de la relación entre música y el resto de la sociedad o elementos que están dentro de la sociedad, esa relación es anterior a la misma Novena Sinfonía, la Novena Sinfonía de 1824, habíamos dicho, pero podemos encontrar otros ejemplos en donde se pueden identificar esas relaciones. En el caso de los Reales Juegos de Artificio, que es una obra musical de Händel, que tenía dos nacionalidades, nacionalidad inglesa y nacionalidad alemana, en ocasión de la celebración de una paz, de la paz de Aquis Grande en 1749, es cuando se presenta la obra de los Reales Juegos de Artificio. Entonces, por ahí podemos tener un ejemplo de lo que es el cómo para celebrar una paz se le contrata a alguien para que pueda musicalizar el momento. Entonces, vamos a escuchar un fragmento corto, lamentablemente por razones de tiempo no vamos a escuchar las obras completas, en este caso es un minutito lo que vamos a escuchar de los Reales Juegos de Artificio para darnos una idea de que antes de la Novena Sinfonía ya existía esa relación entre lo que es la vida política y también la música. Si es tan amable, nos ayudan. Gracias. Muy bien, les decía que no podíamos ser muy generosos con la cantidad de música que podamos escuchar por razones de tiempo, pero aún así ahí de alguna forma podemos identificar elementos de la pomposidad que pues incorpora lo que es llegar a una paz en un siglo XVIII tan ajetreado como lo fue en asuntos de guerra y de eventos de naturaleza política que sacudieron a Europa. En este caso, entonces, ahí podemos ver un ejemplo, aunque sea así tan rápidamente que lo escuchamos. Si pasamos específicamente al caso de Beethoven, encontramos también que antes de la Novena Sinfonía, que les decíamos que es de 1824, pues tenemos ejemplos también de cómo hay un interés en Beethoven en musicalizar esos momentos que son sumamente interesantes. El caso de la Sinfonía Heroica de 1803, que posiblemente sí es bien conocida por ustedes, que fue dedicada a Napoleón en un primer momento y eso lo podemos ver aquí en esa partitura, en ese inicio donde, según dicen los biógrafos de Beethoven, Beethoven puso ahí para Napoleón, pero cuando Beethoven se da cuenta que Napoleón, después de ser un libertador, se constituye más bien en un dictador, entonces lo que hace es que tacha. Por eso es que por ahí se ve un poco cómo es que él tacha esa dedicatoria que le había hecho a Napoleón. Otro ejemplo que podemos encontrar también en el mismo Beethoven es la Obertura a Egmont, Opus 84 de 1810. Esa obra que lo que hace es musicalizar un capítulo de las guerras de religión, concretamente en los Países Bajos. Esta historia trágica de Egmont, que fue escrita por Goethe, es una novela de Goethe, después Beethoven lo que hace es musicalizarla. Y también, desde luego, hay elementos que se enmarcan dentro de la vida política de Europa de ese siglo XIX que estaba recién iniciando. Después encontramos también la victoria de Wellington, que es un caso muy interesante, de 1813, en donde podemos identificar también cómo se musicaliza una victoria. Entonces, en este caso, vamos a escuchar un fragmento también de un minuto, aquí vamos de minuto en minuto, entonces, de la batalla de Wellington de 1813. ¡Gracias! Muy amables, entonces, en el caso específico de la Novena Sinfonía, podemos decir nosotros que esta obra, compuesta en 1824, cuyo proceso de creación, como lo vamos a ver con el profesor Madrigal, pues fue un poco más lento, se inscribe dentro de una época muy interesante, porque es una época de la era de la revolución, como lo menciona el autor Erich Hothman, que empieza desde 1789 y concluye en 1848. Esa etapa revolucionaria de la historia de Europa, ahí es donde se inscribe el fenómeno de la composición de la obra de Beethoven. Podemos decir perfectamente, de acuerdo con un estudio de un autor argentino, que es de apellido Bach, más bien de apellido Butch, él lo que nos menciona a nosotros es que definitivamente hay tres partes en las que se puede identificar, o tres etapas, en donde se puede analizar el fenómeno de la proyección de la Novena Sinfonía. En una primera etapa, una etapa revolucionaria, que es en el momento en donde se presenta la obra, en 1824, después se puede identificar una época nacionalista perfectamente, y después una época orientada a la libertad. Vamos entonces a tratar de ver esas tres etapas rápidamente en esa intervención. Podemos decir que dentro de ese proceso nacionalista, la obra se identifica, desde luego con una dedicatoria muy específica al rey Federico Guillermo III de Prusia, y perfectamente podemos ver aquí la publicación, en donde se ve la dedicatoria de la obra de 1824. Si uno continúa con el texto que les mencionaba a ustedes del autor argentino, hay mención acerca de cómo hay una historia política que se puede trazar a partir del análisis de la Novena Sinfonía, podemos decir que hay un éxito rotundo a nivel político en Occidente a propósito de la obra. El autor nos dice a nosotros que en realidad no hay una obra musical que haya tenido tantísima proyección, como la Novena Sinfonía. Y concretamente, a partir del segundo capítulo del texto, lo que nos dice es que, si es grande la obra de la Novena Sinfonía, es gracias al último movimiento, que es donde está ubicada la oda a la alegría, que ahora la profesora Herrera la va a analizar. Entonces, esa primera etapa es el siglo XIX, caracterizado por revoluciones, revoluciones algunas gloriosas y otras frustradas. Después tenemos una etapa nacionalista, decíamos nosotros. Bueno, esa etapa nacionalista la podemos identificar muy bien con el caso del ascenso del Tercer Reich. ¿Por qué? Porque entonces lo que nosotros tenemos es figuras, ¿verdad? Todos conocemos a Hitler, su interés en exaltar los valores nacionales, y desde luego hubo un ascenso, más bien una revolución cultural que impuso la dictadura nazi, como lo menciona Ian Kershaw, que es una autoridad en el tema del nazismo. La revolución cultural fue impuesta por el Tercer Reich, y esa revolución cultural permeó todos los ámbitos de la cultura nacional. La cultura es puesta bajo el control del Estado, las radioemisoras, por ejemplo, las mismas orquestas, van a interpretar y van a reproducir únicamente todo lo que el Estado estaba interesado en que se divulgara. Y desde luego, la figura de Beethoven se impulsa como, y se promociona como un héroe nacional de carácter ario, ¿verdad? En ese sentido, hay dos personas por aquí, dos muchachos, una muchacha y un muchacho, que nos pueden compartir unos fragmentos donde se alude a esta condición sociopolítica de la obra de Beethoven durante la época del Tercer Reich. Si es tan amable, tal vez. Perfecto. Ahora le vamos a pedir que diga lo mismo, nada más que amplificado, porque no tomábamos en cuenta esa consideración. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, otra vez. Hitler dice a sus fieles en una cervecería en Múnich, un solo alemán, un Beethoven, ha hecho más por la música que todos los ingleses juntos. Muchísimas gracias. Vean ustedes el contexto. Desde una cervecería, Hitler, ¿verdad?, es una persona que nos dice a nosotros, ¿verdad? En aquel momento le decía a sus cercanos, a los que estaban ahí en la cervecería, que Hitler, que una figura como Beethoven le había dado más a la humanidad que todos los ingleses juntos, ¿verdad? Ahí está eso. Muchísimas gracias a la compañera que nos hizo el favor. Hay una consideración interesante, y ahora con la profesora lo vamos a ver. Dentro de la Oda a la Alegría hay un aire muy marcado, un acento, acerca del asunto este de la hermandad y la fraternidad y más. Y entonces, por ahí, vamos a ver hasta dónde en el Tercer Reich se hacía una interpretación muy propia, que vamos a ver ahora con el caso del compañero que nos trae, acerca de cómo se entiende esa hermandad dentro del Tercer Reich. Vamos a ver, sí me hace el favor. Según los nazis, todos los hombres serán hermanos, con excepción de todos los pueblos cuyas tierras queremos anexionarnos, con excepción de los judíos, los negros y tantos otros. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Ahí prácticamente no hay interpretación posible, porque ya se tiene claro que la hermandad y la misma fraternidad tiene límites, ¿verdad? No es para todos. Aquellas tierras, entonces, que iban a ser anexionadas, que ya los nazis les habían puesto el ojo y decir, esto es de nosotros, a futuro, ahí como que la hermandad no opera y tampoco opera con los judíos y con otro tipo de denominaciones étnicas, ¿verdad? Tampoco con los negros y otros grupos más. Entonces, vean ustedes que hay una limitación importante. Una vez acabado este proceso, ¿verdad?, pasamos a la tercera etapa, que es la tercera etapa en donde nosotros lo que tenemos es, más que todo, esta visión que es donde se exalta el principio de la libertad. En 1972 se declara la Oda a la Alegría como el himno de Europa. 1972, todavía no ha acabado la Guerra Fría, pero de alguna manera es una… se proclama ese hito de que va a ser el himno de Europa, pero recordemos que es para la Europa Occidental. Ahí hay un sesgo interesante porque, a propósito de ese mapa, ese mapa es Europa en términos geográficos, pero en términos históricos de 1972, en donde se hace esa declaración, incorpora únicamente a los países libres, entre comillas, del oeste europeo. Y eso de alguna forma remata, ese proceso tan interesante que les mencionaba acerca del interés por exaltar la libertad, eso remata cuando se da la apertura del Muro de Berlín. La apertura del Muro de Berlín de 1989, durante el segundo semestre del 1989, que en algunos textos dice la caída del Muro de Berlín, otros dicen la apertura del Muro de Berlín, que había sido de alguna forma como el Muro de la Vergüenza que se había construido durante los tiempos de la Guerra Fría, y ahí han dividido un país y una ciudad y todo lo demás que todos conocemos muy bien. En realidad, en Navidad, pocos meses después, mes y medio después, dos meses después de la apertura del Muro, es cuando tenemos un concierto de Navidad que se va a desarrollar en la ciudad de Berlín, y es interesante que la palabra alegría se sustituye por libertad. Según algunos biógrafos, Schiller, que la compañera va a mencionar mucho sobre Schiller, Schiller tenía pensado siempre que era libertad, pero resulta que, bueno, quedó alegría, pero resulta que dicen, ah no, ahora en este caso, como lo que nos reúne y lo que nos, en realidad nos convoca es celebrar la caída del Muro de la Vergüenza, entonces eso es en nombre de la libertad. Entonces, cuando se entona la obra, se entona con libertad en vez de alegría. Quien va a estar al frente de la ejecución de la obra va a ser Leonard Bernstein, que había nacido en 1918. Leonard Bernstein, un estadounidense de origen judío, es el que va a dirigir esa obra. Entonces, si son tan amables, esa sí la vamos a escuchar completa, porque son como un minuto y medio, entonces vamos a escuchar más bien un medio minuto más con respecto a las anteriores. Vamos a ver si nos ayudan con la reproducción. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a la profesora que nos ayudó con la puesta en ejecución de la obra. O sea, un paréntesis, esta obra, si vuelven a ver la transmisión en Facebook, sí aparece el video. Lo que pasa es que aquí hubo limitaciones técnicas y no lo pudimos ver, pero vale la pena que cuando volvamos a ver el material, pues por ahí lo encontramos. También esperamos que hayan podido seguir parte del texto en una reproducción que se les entregó en una fotocopia del poema a las personas que llegaron de primero aquí al auditorio, que está en español, ¿verdad? Pero bueno, ahí podemos ir deletreando un poco y masticando un poquito el alemán para darnos una idea de lo que significa la obra. Me dicen que ya terminé con el tiempo, pero nada más quiero terminar con esto. Es interesante que cuando se puso en ejecución la obra, en diciembre, en Navidad del año 89, es interesante tomar en cuenta el hecho de que la conformación misma de la orquesta y de los coros evoca algo histórico. Los coros, si ustedes los ven aquí, ¿verdad? Forman parte de miembros de ciudades que habían sido tomadas por los aliados durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Y las orquestas son integradas, es una orquesta que se conforma con miembros de los orquestas de países que fueron los que lucharon en contra del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que aquí está el caso de la Unión Soviética en aquellos años. Pronto iba a caer, pero era en 1989. En el caso de Leningrado, la Orquesta Sinfónica de Londres, la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta de París. Entonces, ven ustedes que esto ya, de alguna manera, tiene una carga simbólica. Se ejecuta una obra, se cambia alegría por libertad, y además de eso lo que sucede es que tenemos una conformación de la integración de esa orquesta y de los coros muy emblemática que, de alguna forma, da fe de una evolución sociopolítica. Entonces, había una diapositiva más por ahí, pero era como una recapitulación, pero les agradezco en realidad muchísimo la atención y muchas gracias. Muchas gracias, profesora Agüero. Les cedo la palabra a la máster Tatiana Herrera Ávila, profesora asociada e investigadora de Humanidades en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. En esta misma universidad, obtiene su licenciatura en Filología Española en el 2003, su maestría en Literatura Latinoamericana 2019, y actualmente se encuentra cursando la maestría en Literatura Clásica. Sus publicaciones y áreas de investigación se centran en la literatura y recientemente en el área de las Humanidades Digitales. La investigadora cuenta con numerosas publicaciones académicas sobre literatura, ciencia ficción, cultura y tecnología y Humanidades Digitales, tales como La Sangre de Mercurio, de Mitos y Tecnología en Miguel Ángel, Asturias, 2006, Internet, Babel Literaria del Siglo XXI, 2007, o Crónicas Marcianas y el Tripe Sistema 2011. Les cedo la palabra a la profesora Tatiana. ¿Aló? Sí, gracias. Bueno, antes que nada les voy a leer el poema, porque sí es interesante, ¿verdad? saber que el poema fue escrito bastante tiempo antes de la Novena Sinfonía, y Beethoven, ¿verdad? la elige, elige el poema de Schiller para su cuarto movimiento. Entonces, les leo el poema, dice, Oh, amigos, cesad esos ásperos cantos. Entonemos otros más agradables y llenos de alegría. Alegría, 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 hermosa chispa de los dioses, hija del Eliseo. Ebrios de ardor penetramos, diosa celeste en tu santuario. Tu hechizo vuelve a unir lo que el mundo había separado. Todos los hombres se vuelven hermanos allí donde se posa tu ala suave. Quien haya alcanzado la fortuna de poseer la amistad de un amigo. Quien haya conquistado a una mujer deleitable, una su júbilo al nuestro. Sí, quien pueda llamar suya aunque solo sea un alma sobre la faz de la tierra. Y quien no pueda hacerlo, que se aleje llorando de esta hermandad. Todos los seres beben la alegría en el seno de la naturaleza. Todos, los buenos y los malos, siguen su camino de rosas. Nos dio ósculos y pámpanos y un fiel amigo hasta la muerte. Al gusano se le concedió placer y al querubín estar ante Dios. Gozosos, como los astros que recorren los grandiosos espacios celestes. Transidad, hermanos, por vuestro camino, alegremente, como el héroe hacia la victoria. Abrazados, criaturas innumerables, que ese beso alcance al mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda estrellada tiene que vivir un padre amoroso. No vislumbras, oh mundo, a tu creador. Búscalo sobre la bóveda estrellada. Allí, sobre las estrellas debe vivir. Alegría, hermosa chispa de los dioses, hija del Eliseo. Ebreos de ardor penetramos, diosa celeste en tu santuario. Tu hechizo vuelve a unir lo que el mundo había separado. Todos los hombres se vuelven hermanos, allí donde se posa tu ala suave. Alegría, hermosa chispa de los dioses, hija del Eliseo. Alegría, bella chispa divina. Entonces, bueno, ese es el poema que vamos a estar trabajando. Vamos a ver estos contenidos rápidamente. Espero que nos dé tiempo. Entonces, bueno, las condiciones de posibilidad de un texto son para Foucault las estructuras históricas, sociales y culturales que posibilitan que ciertas formas de conocimiento y prácticas sociales o culturales se desarrollen y se manifiesten. Estas condiciones relacionadas, están relacionadas con lo que él llama la episteme de una época, o los regímenes de verdad. Los textos literarios, entonces, no se producen al vacío, son hijos de su época y están influenciados por prácticas culturales, por experiencias sociales, por el pensamiento que está dominante en ese momento. Es así como también las interpretaciones de los textos dependen entonces de esta episteme, siguiendo a Foucault, ¿verdad? Entonces, para hablar de este poema y para hablar de la novena, hay que hablar del romanticismo y de la modernidad. El romanticismo, que emerge en el final del siglo XVIII y principios del XIX, puede verse, en parte, como una reacción a la racionalidad y al empirismo que predominaban en la modernidad. Los románticos cuestionan la primacía de la razón pura y la ciencia, enfatizando, en cambio, en la subjetividad, la emoción, la imaginación y la individualidad. Para los románticos, la verdad y el conocimiento también se encuentran en la experiencia personal, en la naturaleza y en el arte, el cual representa un contraste con el enfoque sistemático y objetivo de la modernidad. Es así como entonces podemos interpretar la episteme de finales del siglo XVIII y todo el XIX como el romanticismo. Entonces, desde la perspectiva Foucaultiana, la relación entre romanticismo y modernidad podría ser interpretada como una dialéctica. ¿Por qué? Porque el romanticismo responde, cuestiona también los postulados logocéntricos, sobre todo, de la modernidad. La modernidad, decíamos entonces, tiene este enfoque en la razón y el progreso y es así como se convierte en ese caldo de cultivo, por decirlo así, ¿no?, para el romanticismo. Porque es importante señalar, de nuevo, que el romanticismo se va a plantear como una crítica, ¿verdad?, a ese logocentrismo. Pero tampoco lo rechaza del todo, sino que ofrece una crítica poniéndole límites al empirismo y al racionalismo, sugiriendo que el conocimiento también puede derivarse de la experiencia subjetiva y artística. Todo esto debe pensarse en el contexto de los cambios sociales y políticos que estaban ocurriendo y que iban a generar la Revolución Francesa. Ese cuadro está ahí, además, no puesto por casualidad, sino porque se llama La Libertad guiando al pueblo, y es de Delacroix, y es un cuadro que representa al romanticismo, pero sobre todo al movimiento del Sturmundrang, que es el movimiento al que pertenece el poema en cuestión. El Sturmundrang se traduce como Tormenta y Empuje, o Tormenta e Impulso, y es un movimiento literario poquito previo al romanticismo como tal. Es como decir la transición entre la ilustración y el romanticismo. Este movimiento es notable por su rebelión contra las convenciones y normas establecidas, así como por su énfasis en la expresión emocional, intensa y también en la individualidad. Surge como una reacción al racionalismo… Disculpe, profesora. Ah, la diapositiva, claro, gracias. Ahí vamos. El cuadro, entonces, no lo vieron, ahí está. Surge, entonces, como una reacción al racionalismo y al neoclasicismo, que predominan en la literatura alemana de la época, influenciados por la ilustración, que también en Alemania se llamó Laufklarung, manifestación del pensamiento moderno por excelencia. Mientras que el neoclasicismo, entonces, valora la razón, la claridad y el orden, el Sturmundrán rechazó estos valores en favor de la expresión subjetiva y emocional, de la expresión individual, del caos, si se quiere, ¿no? Es, entonces, también una respuesta a las restricciones sociales y políticas del momento, que limitaban la libertad personal y creativa. Entonces, una de las características definitorias del Sturmundrán es su enfoque en la emoción, como decíamos, y los autores del movimiento valoraban la autenticidad, así como la ruptura de las convenciones formales, ¿verdad? Este cuadro también, este clave, responde, digamos, a la estética del Sturmundrán, donde el individuo, ¿verdad?, ve el mundo y lo interpreta. Eso es planteamiento del Sturmundrán. Además, la naturaleza está, si ustedes ven, atormentada, ¿no?, por decirlo así, como el mismo nombre del movimiento indica. Así, además, hay que decir que es muy importante el que plantean una rebeldía contra las normas establecidas. Los escritores del movimiento, entonces, van a presentar a sus personajes como individuos apasionados, que desafían las convenciones y las expectativas sociales. El, perdón, también otro aspecto fundamental es la relación con la naturaleza y lo sublime. La experiencia de lo sublime, la confrontación con la grandeza y el misterio de la naturaleza, implicando que el individuo es casi que insignificante ante el misterio de la naturaleza y de la divinidad, y que responde a emociones profundas, ¿verdad?, que no comprende racionalmente, pero que sí puede experimentarlas, es, al fin y al cabo, uno de los planteamientos de este movimiento. También tenemos, en términos estilísticos, digamos, que utilizan un lenguaje muy apasionado, de forma muy libre, rompen incluso las estructuras narrativas, las formas rígidas del neoclasicismo en términos literarios. Los personajes se manifiestan, además, desde sus emociones, ¿no? Entonces, los autores principales del Sturmundrand son Goethe, ¿verdad?, con el Fausto y el Werther, y Friedrich Schiller, que es, al fin y al cabo, el autor que nos importa hoy, ¿no? Bueno, nace en 1759 y muere en 1805, es conocido por ser poeta, historiador, filósofo, dramaturgo, encuadrando dentro del clasicismo del Weimar junto con Goethe. Johann Christoph Friedrich Schiller nació en Marbach am Neckar, estudió medicina en Stuttgart, aunque su verdadera vocación siempre fue literaria. Después de prestar servicio militar, escribió una obra de teatro influido por las lecturas de Shakespeare y de Rousseau, dedicándose desde entonces al ejercicio poético. Vivió en varias ciudades alemanas. Y ahí tenemos un listado, digamos, de sus obras más importantes, el ensayo sobre la relación entre la naturaleza animal y la espiritual del hombre, en 1785, el teatro como institución moral, en 1785, el arte trágico, en 1791, de la gracia y de la dignidad, en 1793, de lo sublime, en 1793, cartas sobre la educación estética del hombre, en 1795, y de la poesía ingenua y sentimental. Schiller es, como les comentaba, filósofo, además de poeta. Los planteamientos más importantes, en esto no me voy a detener mucho por asuntos de tiempo, es fundamentalmente en las áreas de la estética, la ética y la política. En la estética hay un libro fundamental, que son las cartas sobre la educación estética del hombre, donde él plantea el concepto central del hombre estético, y entonces relaciona, esto es lo interesante, la estética con la moral. Eso va a ser central, porque además él lo trabaja en el poema. De igual manera sostiene que la verdadera libertad no se encuentra en la mera autonomía de la voluntad, sino en la capacidad de actuar de manera que se concilien las inclinaciones sensoriales y racionales en un tono, en un todo armonioso. Entonces, la moralidad no es una imposición externa, sino que surge de la integración profunda entre la belleza y el deber. Y vamos a ver que en A la Alegría, porque en realidad el texto se llamaba A la Alegría, nos va a indicar, digamos, estas ideas. Schiller, decíamos también, entonces, es poeta, es central en la literatura y es conocido por la poesía lírica. Abarca muchos temas, desde la belleza y la naturaleza hasta la libertad y la moralidad. Su estilo poético está influenciado, por un lado, por el clasicismo, porque, como decíamos, está en el Sturm und Drang, es decir, es de transición. Entonces, por un lado están las ideas clasicistas o ilustradas, que le llegan de Rousseau, sobre todo, que era su autor más leído, y, por otro lado, el romanticismo, fusionando, entonces, la claridad formal con una profunda carga emocional. Él utiliza un lenguaje elevado y un ritmo que es muy interesante, porque deviene, claro, nosotros lo que tenemos es la traducción, pero utiliza el verso alemán tradicional, el verso llámbico, que eso ayuda, colabora a crear la grandeza y la universalidad. En su poesía vamos a ver, entonces, esta dinámica de la que hablábamos al principio, entre el romanticismo y la modernidad, con ecos de la ilustración y del neoclasicismo, y, entonces, podemos ver, además, el énfasis en la subjetividad y la emoción. Schiller se movió entre el Sturm und Drang y el neoclasicismo, poniendo de manifiesto, entonces, la evolución del arte y las transformaciones sociales que estaban ocurriendo en su momento. Así vemos temas como la libertad, la justicia y la dignidad humana. Su obra se va a caracterizar por un fuerte idealismo moral y una búsqueda de la verdad y la belleza. Los poemas de Schiller a menudo reflejan su interés en la capacidad del arte para elevar al individuo y a la sociedad. Aparte de la boda de la alegría, que celebra la unión universal y la fraternidad, debe mencionarse los dioses de Grecia, que examinan la relación entre el arte y la decadencia cultural. Esta imagen sí la quería poner así, sola, porque ese es el poema, a la alegría, ¿verdad?, de mano de Schiller, que se conserva el original. Entonces, bueno, en cuanto a, ya propiamente, la boda de la alegría, se puede observar una transición hacia un idealismo más estructurado y universal, fundamentado, sí, por un lado, en el pensamiento neoclásico, pero ya inclinándose a la sensibilidad romántica donde se busca la libertad y la fraternidad. Lo interesante es que él la escribe en un momento de crisis, ¿verdad? Estaba pasando realmente un periodo de profunda reflexión entre el poder del arte y la naturaleza humana. El poema proviene de su creencia en que la capacidad del arte puede elevar al ser humano, es decir, lo puede hacer mejor, ¿verdad? Y lo eleva, como bien lo dice el poema, o lo vincula con la divinidad, ¿verdad?, y con la eternidad. Entonces, Schiller así exploraba temas de belleza e idealismo y la capacidad del arte para trascender las limitaciones sociales y políticas. La oda a la alegría, entonces, nos muestra una aspiración a la unidad y a la fraternidad en un contexto de fragmentación política y social, pues para el siglo XVIII, Alemania, esto es muy interesante, estaba compuesta por una serie de estados independientes y no unificados, no era la Alemania que conocemos hoy en día. Acuérdense que Europa estaba también pasando por un proceso de formación de los estados-nación como los conocemos hoy. Y la oda a la alegría fue publicada cuatro años antes de la Revolución Francesa, pero sí, esos ideales de libertad y fraternidad que se promovieron en ese momento permearon a Schiller. Él estaba sumamente vinculado con la idea de la nueva era de paz, de libertad, igualdad y fraternidad. La tragedia, eso sí, es que él tuvo que ver también cómo... Aló, sí. Cómo se pervierten estas ideas, ¿verdad?, en la época del terror en Francia. La fraternidad universal, entonces, es el tema central del poema, es un himno a la unidad y a la fraternidad entre todos los seres humanos sin importar sus diferencias. Y es que es un poema, así como sucede con la novena sinfonía, que se presta para muchas interpretaciones, como le pasa al arte y sobre todo al arte que se vuelve clásico, ¿no? Porque puede ser interpretado en diferentes momentos de maneras distintas. Por eso es que seguimos oyendo la novena sinfonía hoy, aunque significa ya diferente siendo el himno de la Unión Europea, ¿verdad? Tenemos esta cita acá que les traigo, dice, y tampoco podemos olvidar las palabras del poema de Schiller con música de Beethoven. Los hombres se vuelven hermanos allí donde se posa tu denigna ala. No es verdad lo que quieren que creamos de estos tiempos flojos y sin sentimiento por su debilidad. Que debido a la decadencia se avergüenzan del amor y los cuidados. Es decir, que para nosotros la hermandad se ha vuelto una palabra vacía. Nosotros, hombres, deberíamos aprender de nuevo a proclamar con fuerza y decisión antes y después de la revolución, que todos los hombres son hermanos. Esa es una lectura, perdón, esta es la lectura que les hice, de una cita de un autor que es un revolucionario anarquista, imagínense, ¿no? Entonces, ya la interpretación es otra, ¿no? Entonces, la otra idea es la alegría como fuerza divina, ¿verdad? Y sin duda la visión utópica que es sobre la que entiendo nos va a hablar un poco el profesor y doctor Jonathan Piedra, entre otras cosas. El poema presenta entonces esta visión idealizada de la humanidad unida por la alegría, ¿verdad? Otro elemento importante que quisiera comentarles, porque creo que ya se me está acabando el tiempo, es que Schiller piensa en el poema, se lo dedica a un amigo de él, con el que tuvo una amistad muy profunda, en realidad, ¿no? Es decir, del amor o de la amistad personal, hace este poema que se vuelve un himno a la unidad y a la fraternidad de la humanidad entera, ¿verdad? Y que nos une además, como decíamos, ya con la divinidad, ¿verdad? Entonces, es muy interesante el cuarto movimiento, decíamos, de la novena sinfonía, es la que incluye el himno a la alegría o la boda a la alegría de Schiller, ¿no? Y el texto y música, esto es bien interesante porque no siempre ocurre esto, ¿verdad? La unión entre un poema de este calibre con la pieza musical, que es la novena, ¿verdad? Sin duda alguna nos muestra además cómo las artes se alimentan entre sí y nos llevan, ¿verdad? A poder disfrutar de esta composición que alcanza, pues sin duda, niveles universales, ¿verdad? Y que ha trascendido en el tiempo y por eso estamos hoy en día acá. Ya para terminar, entonces, hay que decir que la relación entre el poema de Friedrich Schiller y la novena sinfonía es un ejemplo brillante de cómo la literatura y la música pueden entrelazarse, Schiller nos proporciona un texto poético que celebra la alegría y la fraternidad universal y Beethoven la adapta para amplificar este mensaje a través de su innovadora composición. La integración del poema no solo amplifica este mensaje, sino que además establece un nuevo estándar en forma sinfónica, logrando una influencia duradera en la música y en la cultura mundial. Muchas gracias. Muchas gracias. A la profesora Herrera, le cedo la palabra al doctor Jonathan Piedra Alegría, filósofo y abogado, doctor sobresaliente cum laude en filosofía por la Universidad de Salamanca, España, máster en derechos humanos por la Universidad Nacional de Costa Rica, máster en filosofía para los retos contemporáneos por la Universidad Oberta de Cataluña, profesor de la Universidad de Costa Rica, coordinador de la Cátedra Interdisciplinaria de Humanidades Digitales. La mayor parte de su trabajo se ocupa de cuestiones de ética aplicada, tecnologías disruptivas, aspectos éticos y políticos de inteligencia artificial, bioética, transhumanismo y human enhancement. Bueno, muchas gracias por el espacio. Yo voy a hablar de manera sucinta sobre la relación o los análisis que se han realizado desde la filosofía, particularmente con Beethoven y la Novena Sinfonía, que como spoilers prácticamente todos son del himno de la alegría. Eso es como el centro y el núcleo de los análisis filosóficos. Entonces comencemos con una frase que se le atribuye a Beethoven, aunque francamente no se puede encontrar la fuente, es decir, quién la dijo o no. Pero se menciona que Beethoven dijo alguna vez que la música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía. El mero hecho de que haga esta comparación entre filosofía y música plantea que las dos se encuentran como en una especie de similitud epistemológica, es decir, las dos revelan algo de la realidad. Habría que ver exactamente qué es lo que revelan, pero se encuentran en un plano similar. Y esta comparación o este análisis que están mencionando acá muestra que la música también es un objeto de estudio filosófico. Y no únicamente de estudio filosófico, sino de debate y de análisis. Como ustedes van a ver dentro de un momento, gran cantidad de filósofos e incluso filósofas han tratado este tema. Ya sea, por ejemplo, desde Platón, que como ustedes pueden ver, él mencionó en La República ya hace bastante tiempo que la música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo. Evidentemente aquí Platón no estaba hablando de peso pluma ni de Karol G. Estaba hablando de otro tipo de música y otro tipo de características. Pero lo que Platón se refería era que la música como tal revela o traslada al público, en este caso a los ciudadanos y al político, una serie de historia cultural, una serie de tradiciones y de conceptos. Y para Platón era sumamente importante la música como una forma de educación moral. Tanto así que era algo indispensable para los filósofos que querían ser políticos y para los ciudadanos, porque era una forma de aprender, de entrar en el conocimiento social, de aprender las tradiciones y los valores. En ese sentido, evidentemente la música penetraba el alma, la psique en la cual usted aprendía y podría verdaderamente conocer estas ideas que estaban en planos ideales. Usted podía por la música captar las verdaderas esencias y en este caso la esencia de la educación moral y del bien. Los pitagóricos posteriormente también hablan de la música y de la armonía de las esferas, pero bueno, ese es un tema ahí un tanto más complicado que quizá no viene al caso. Pero, como ustedes pueden ver, desde Platón ya se comentaba temas importantes que tenían que ver con la música. Tiempo después, Albert Schweitzer, un famoso teólogo alemán que luego se nacionalizó, digamos, francés, él tenía una frase chistosa que dice hay dos formas de refugiarse de la vida, la música y los gatos. Cuando yo no tengo gatos, entonces no sabría decir si eso es así, quizá puede ser, pero lo que él planteaba era que la música es como una especie de experiencia mística en la que usted puede entender, sobrecoger el gozo. No en vano, si uno está triste, escucha algo y le cambia el humor, o si está también enojado, puede de alguna forma cambiar. En gran cantidad de estudios confirman esto, pero el punto es que la música como tal no es un mero divertimento, es un refugio espiritual que trasblada, digamos, la gran cantidad de emociones y sensaciones, y estas emociones son fundamentales para conocer el ser, la esencia, y estas categorías que muchas veces se ven abstractas, pero ciertamente son muy vivenciales y que tienen que ver con la práctica cotidiana. Quizá uno de los más famosos y que se hizo, pues, a veces tristemente famoso por motivos equivocados fue Friedrich Nietzsche, ¿no? Cuando en su famosa frase dice, la vida sin la música es sencillamente un error, una fatiga, un exilio. En su famosa carta a Peter Gast, que era prácticamente su único amigo en la vida, porque él tenía muchas dificultades de socialización, y lo que él intentaba mostrar era que realmente la música, como parecido a Schiller, lo que comentaba la profesora Tatiana, es como un vínculo directo con lo que él llamaba el devenir, esta práctica desconocida de la vivencia, de la existencia. La música es una experiencia no teórica, ¿no? Lo teórico solo capta conceptos, pero la música va más allá, puede captar esa, no digamos esencia, pero ese X incognoscible de la vida. Por lo tanto, él ponía un ejemplo muy interesante, que una cosa es saber el solfeo y leer la partitura, y otra cosa es tocar la música, vivenciar, experimentar la música. La verdadera existencia está en esa vivencia de la música, ¿no? No en saber solfeo, leerla, que evidentemente es importante, ¿no? Sino que la música era una verdadera sublimación, ¿no? Nietzsche pues fue músico frustrado, él era pianista, ¿no? Tuvo una relación muy interesante con Wagner y con su esposa Cosima, que eso sería para otro chisme diferente, ¿verdad? Pero realmente él siempre tuvo un interés por la música, ¿no? Él también fue filólogo, lo que, digamos, él tenía una fuerte conexión con la historia, los conceptos, y con la filosofía, pero realmente él veía la filosofía como una especie de música escrita, ¿no? No en vano, sus textos eran aforismos, textos muy cortos, con los cuales verdaderamente él intentaba que su conocimiento no fuera teórico, literal, sino que tuviera que ser vivenciado, masticado, rumeado, una y otra vez, a la misma manera como uno escucha una y otra vez una canción para finalmente comprenderla, ¿no? En este sentido, ciertamente, pues estos autores nunca hablaron de Beethoven, aunque los mencionan en alguna medida, ¿verdad? Pero quizá una de las personas que trabajó más fuertemente a Beethoven fue Adorno, ¿no? Específicamente con su propuesta de Beethoven y la música, ¿no? Adorno, como ustedes saben, se dedicó bastante a la filosofía de la música, ¿no? Esta foto que está acá tiene como 23 años, está se ve simpático, y en general, él tenía una perspectiva un tanto interesante de la música, ¿no? Ustedes saben que Adorno, junto a Horkheimer, ¿verdad? Y toda la escuela de Frankfurt particularmente, ¿no? Tenía un concepto importante que tenía que ver con la dialéctica de la ilustración, en el cual básicamente lo que mencionaba, o era una crítica, a que todos los ideales de la modernidad, y específicamente de los Clarum, ¿no? Y de toda esta ilustración particularmente alemana, lo que mostraba eran conceptos como razón, libertad, progreso, fueron tomados posteriormente y se convirtieron en estrategias de dominación y control. En la sociedad, todos estos ideales fueron pervertidos, se corrompieron y terminaron siendo estrategias de control de los poderosos, básicamente, ¿no? En ese sentido, Adorno ve principalmente en el himno de la alegría una promesa de reconciliación, pero una promesa no cumplida. Es lo que ve precisamente en este encrechendo que va dándose a lo largo de ese movimiento, como hay una gran lucha dialéctica, ¿no? Hay, como lo comentaba el profesor Agüero, hay una lucha entre la revolución, el nacionalismo, el cambio, ¿no? Y realmente lo que él ve es que eso no llega a un buen fin, ¿no? Es decir, la novena sinfonía es como una muestra de esta lucha dialéctica, de relación y de clases, que finalmente termina por no ser satisfecha. Lo que muestra es precisamente esta situación inconclusa en la cual se creó un ideal que tenía una buena intención, pero que finalmente no terminó como una utopía verdadera. Y si terminó como una utopía, terminó en el sentido literal de esta palabra, no como un lugar no existente, ¿verdad? Y en este sentido, la reflexión de Adorno es que esta particularidad de la novena sinfonía lo que muestra es este proceso fallido de la modernidad, ¿no? Ahora bien, otro autor que también ha trabajado esto de alguna forma, ¿no? Fue Slavoj Zizek, ¿no? O es, que es posiblemente el único que está vivo de todos los que voy a hablar, ¿no? Donde él menciona que la novena sinfonía ha tenido una apropiación ideológica muy particular. Como lo mencionó el profesor Agüero, ha sido utilizada desde el Tercer Reich, ¿no? Para fomentar la discriminación racial y un tipo de cultura particularmente área pasando por ser el himno de la Unión Europea oficial en el 85 hasta ponerlo en el Champions League, ¿verdad? Cuando hay un partido o en alguna serie de anime para mostrar cosas, ¿no? Y entonces, el himno de la alegría, él lo ve particularmente como una obra que tiene un gran contenido ideológico. Como ya lo comentaron previamente con el asunto de Schiller y también el profesor Agüero, no surgen en la nada las obras, ¿no? Y entonces, lo que Slavoj Zizek plantea es que esta obra particular tiene una utilización muy particularmente ideológica por su grandeza. Hay obras que no tienen esa capacidad de ser reestructuradas y reescritas, ¿no? Mientras que la Novena Sinfonía se mantiene grande precisamente por su gran cantidad de sentidos y por su polisemia, ¿no? Es difícil interpretar, digamos, a Adi Yanqui de muchas formas, ¿verdad? Es complicado, ¿no? O es, digamos, difícil entender a Shakira de una forma compleja, ¿verdad? Pero este tipo de obras tienen una gran cantidad de análisis, ¿verdad? A pesar de que Shakira dice un mojito y dos mojitos en sus últimas piezas, ¿verdad? Es como que está claro lo que quiere decir, ¿verdad? Un mojito y dos mojitos. Mientras que lo que plantea acá Slavoj Zizek es que la obra tiene tal complejidad que eso es lo que la mantiene viva. Y, al igual que Adorno, esta obra en su utilización ideológica lo que ha mostrado es una falsa reconciliación. El sueño que tenía Schiller, específicamente con su amigo o muy amigo, fue realmente una falsedad. No se puede cumplir y el sueño de Beethoven solamente quedó en eso, en un sueño. Y específicamente lo muestra con el asunto del Tercer Reich. Ahora bien, otros autores también, como por ejemplo Ernst Bloch, que como ustedes saben también fue amigo, ¿verdad? De Adorno, él, si bien es filósofo, bueno, también es teólogo, fue teólogo, ¿no? Y él planteaba una especie de teología de la esperanza, ¿no? Y entonces, a diferencia de otros autores, él pensaba que la esperanza es un principio activo. Y entonces, a diferencia de los autores previos, él no veía una falsa reconciliación. Más bien, veía que daba una esperanza muy concreta y real, porque motivaba a una fraternidad, y la mera motivación ya es algo muy positivo. En tiempos tristes y complicados, en los que todo está muy negro y oscuro, hay una especie de autoreconciliación, y esto es importante. No es reconciliarse con la humanidad, ni con un futuro mejor, sino es una reconciliación individual, precisamente tiene como una lógica teológica, ¿no? Y esta reconciliación individual se traslada posteriormente, en un sentido teológico, ¿no? Al resto de la humanidad, ¿no? Es decir, uno ocupa principalmente esta alegría interna, ¿no? Que es, digamos, una conflictividad que se da dentro del ser humano, y esto plantea una autoreconciliación, que según él es el principio básico de la esperanza propia que debería darse. Y la novena sinfonía como tal, pues, la plantea. Voy un poco de manera general, por un asunto de tiempo, pero, digamos, hay otros autores, como por ejemplo Roger Scruton, que fue un autor británico, bueno, inglés, que se murió en el 2020. Él se dedicaba mucho a términos de estética y era, pues, del Partido Conservador. Y él consideraba la novena sinfonía de un punto de vista distinto. Él mencionaba que era una obra maestra desde un punto de vista estético. Es decir, intentaba darle algún tipo de objetividad. Y básicamente, él decía que la novena sinfonía, no únicamente en su parte final o en su cuarto movimiento, tenía esta característica de ser una obra, ¿verdad? O un opus magnum, precisamente porque evocaba una emoción universal. Es decir, su música como tal generaba emociones que pueden ser reconocidas por cualquier persona, por lo menos eso decía él, en cualquier contexto y en cualquier situación. Fraternidad, gozo, lucha, incluso tristeza. Independientemente de las emociones, eran generadas para todos los seres humanos y eso le daba una característica que, por lo tanto, hacía que resonara más allá de la época particular en la cual surgió. En ese sentido, lo que él mostraba, ¿verdad? Es que la novena sinfonía es como el arquetipo literal del magnus, ¿verdad? De lo más magno de la música. Obviamente, él tenía una perspectiva. Y tal vez esto podría casar con lo que decía Zizek, ¿verdad? De la apropiación ideológica, ¿verdad? Porque él era el partido conservador. Pero lo que está metiendo en la cuestión particular es que Beethoven como tal refleja la grandeza, ¿verdad? Una grandeza musical que efectivamente podría ser retomada en otros casos. Y para finalizar, si bien este personaje no fue filósofo, ¿verdad? Pero Thomas Mann, ¿verdad? Con su famoso libro La montaña mágica, ¿verdad? Digamos, él se hizo muy consciente de problemas filosóficos, ¿no? Incluso Thomas Mann, alguna gente lo pone al nivel de Schiller, de Nietzsche y de Goethe, ¿verdad? Precisamente por los problemas que plantean, ¿no? Hay una obra, ¿verdad? Que se llama El doctor Fausto, ¿no? En la que un personaje es un músico como Beethoven, ¿no? El personaje se llama Adrian Leverhaus, ¿verdad? Que es un genio musical, ¿no? Y él genera una obra magna, que es como la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? Pero al igual que la novena sinfonía, Leverhaus tiene un crecimiento exponencial, como por ejemplo lo plantea la segunda, digamos, en Alemania, la cultura occidental, pero tiene un decaimiento y una corrupción, ¿verdad? Interna y moral. Y él lo plantea básicamente con el surgimiento del Tercer Reich, ¿verdad? Y toda la época post-guerra, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido, lo que él plantea es que Beethoven no es como una oda a la alegría, es como una oda a la decadencia. A la decadencia moral y espiritual de Alemania, a la decadencia moral y espiritual de la sociedad occidental, y a la decadencia moral de las personas y de todos nosotros, específicamente de la cultura alemana en ese particular, ¿no? Entonces, contrariamente a verlo como algo muy positivo, él ve como la muestra máxima de la perversión moral interna de la cultura alemana. Porque ese fue su culmen y después de ahí se dio una degeneración brutal que terminó en todo lo que ya conocemos, ¿no? Lo mismo pareció con Leva House, creó su obra, ¿no? Luego le dio sífilis y pervertió, tuvo un montón de problemas, ¿no? Y cayó al hueco más rotundo de la perversión moral y espiritual, ¿verdad? Por eso llama a Doctor Fausto, es una reinterpretación del conocimiento en su máxima perversión, ¿no? Como el conocimiento, digamos, y la tecnificación lógica, racional, producto de los nazis y de la muerte, ¿verdad? Esa lógica llevada a su extremo produce una decarencia moral y espiritual y que finalmente es la que terminó, pues, en este caso, con la, digamos, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en ese sentido, yo terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Piedra. Les cedo la palabra al profesor Eduardo Madrigal Muñoz, doctor en Historia mediante un convenio de cotitulación suscrito entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Toulouse, Francia, en 2006. Actualmente es catedrático de la Universidad de Costa Rica, donde imparte lecciones en las escuelas de Historia y Estudios Generales, y es investigador del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana CICLA desde 2013. Se ha dedicado principalmente al área de la historia colonial, con estudios acerca de las élites coloniales de Costa Rica y otros grupos de la sociedad colonial, como los productores de cacao en el siglo XVII y las poblaciones de procedencia africana. Recientemente ha estudiado también las élites del siglo XVIII y las del periodo que rodeó el momento de la independencia hasta 1824. También ha escrito sobre diversidad de temas, tales como la música del periodo colonial en Costa Rica y sobre temas de historia mundial. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Lo primero que hay que comprender para entender la novela Sinfonía de Beethoven es que Ludwig van Beethoven perteneció al periodo clásico. La historia de la música se divide tradicionalmente en periodos, antigüedad, edad media, renacimiento, barroco, clásico, romanticismo y música contemporánea. Beethoven se ubica dentro del periodo clásico. Este periodo empieza con el agotamiento de la estética barroca y coincide con el advenimiento de la llegada del orden ilustrado, que es lo que se puede llamar en gruesos términos la modernidad. Es aquel planteamiento según el cual el ser humano es un ser dotado de razón y que en vista de eso puede entender el universo y puede entender la sociedad haciendo uso de su razón y a través del pensamiento metódico científico. Además, también el hecho mismo de ser un ser racional confiere al ser humano una dignidad que le hace ser sujeto de derechos. Entonces, el orden ilustrado también se caracterizó por una lucha, por una búsqueda de construir un espacio público moderno de derechos y libertades en oposición a la tiranía, lo que se estimaba ser una tiranía de las monarquías europeas del siglo XVIII. Además, este estilo en el plano musical se pronunció en contra del barroco porque consideró que el barroco era demasiado complejo, que tenía mucho contrapunto, el contrapunto es el arte de mezclar varias melodías independientes entre sí, pero de manera que suenen armoniosas entre ellas. También se decía que el barroco tenía frases muy largas, que eran muy difíciles de cantar, etcétera, y por lo tanto el clasicismo buscó una humanización, lo que llamó una humanización de la expresión musical, eso significó en términos concretos utilizar frases más cortas, concretamente que midieran cuatro compases, que es lo que se calcula que puede cantar un ser humano sin respirar, y también buscó la simpleza, que las melodías fueran lo más simples posibles, lo más ingenuas posibles, como si las hubiera compuesto un chiquito, como si fueran canciones infantiles. Entonces, para esto también se recurrió al principio de contraste, es decir, se buscaba crear contrastes, crear sorpresas musicales, a través de cambios en el volumen, de fuerte a piano, piano en música significa suave, o también mediante cambios en la armonía, cambios de acordes mayores a menores, etcétera. Y dentro de todo esto, coincidió muchísimo con la corriente literaria del Sturm und Drang, que les explicó muy bien la profeta Tiana, y eso es precisamente lo que caracteriza a Beethoven, los grandes y explosivos contrastes, por ejemplo, el recurso de empezar un crescendo, es decir, ir aumentando el volumen, de manera que uno espere que llegue a una culminación, a un momento fuerte, pero en lugar de llegar a un momento fuerte, empieza la siguiente melodía, piano, empieza suave la siguiente melodía, es decir, de esa manera crea sorpresas y crea contrastes. También característico del periodo clásico fue el uso de la forma sonata, que consistía en una oposición entre dos temas, uno rítmico, marcado, fuerte, que se podría asimilar como un tema masculino, y un tema melódico, cantable, lírico, que se podría asimilar como tema femenino. Luego sigue un desarrollo en donde los dos temas se fragmentan en sus componentes rítmicos, y esos componentes se transportan a diferentes tonos, y se combinan con acordes disonantes para crear tensión y para ir creando movimiento, y posteriormente se cierra con una recapitulación de los dos temas expuestos al principio. Otro tema de esta época fundamental es la influencia de la ilustración. La mayoría de los autores dicen que no se puede hablar de una música ilustrada, porque en oposición al racionalismo ilustrado moderno que buscaba la objetividad total apoyada en datos empíricos demostrables, la música siempre buscó la expresión de las emociones, entonces no se puede hablar de que haya una música completamente ilustrada, aunque sí bajo la influencia de estas corrientes literarias que mencionamos, y sin embargo se pueden encontrar principios racionalistas de organización en el discurso musical, que a pesar de todo siempre busca transportar o vehicular la emoción, como decimos, en la forma sonata. Los músicos de esta época estuvieron influenciados por las ideas ilustradas, por ejemplo, Haydn y Mozart fueron mazones, sabemos que la mazonería es una sociedad secreta, en donde se reunían las personalidades de la época que detentaban ideas racionalistas e ilustradas porque era un espacio de ideas donde podían discutir sin temor a ser perseguidos por la iglesia. Mozart decía que a pesar de que él era mazón, en realidad él no tenía particularmente en cuenta las ideas ilustradas cuando componía, él no pensaba en filosofía, cuando estaba componiendo él pensaba en hacer música, sin embargo estuvo presente en esta sociedad de pensamiento y Haydn se emancipó de la nobleza porque por muchos años trabajó para los Esterházy, que eran una familia dominante del Imperio Austrohúngaro que habitaba en Hungría y después de la Revolución Francesa, cuando se empezaron a eliminar el poder de las castas de la nobleza y de las monarquías, se lo cobraban, le decían vos trabajaste para la nobleza, vos trabajaste para esos opresores del pueblo que tenían a la gente muriéndose de hambre mientras ellos se llenaban la panza, etcétera, etcétera. Y entonces Haydn contestaba, bueno sí, a mí me tocó, trabajé así con ellos porque me tocó, pero la verdad es que ahora ya yo me liberé, ya yo soy un artista independiente que no dependo del patronazgo de esa gente y mi música es para todo el mundo, mi música es universal, él decía que él componía para todo el mundo, que él componía para el pueblo. Entonces de esa manera arregló un poco el asunto. De manera que a todos estos autores musicales les tocó vivir una época turbulenta y convulsa de la revolución francesa y de las guerras napoleónicas y Beethoven tuvo el agravante además de que se empezó a quedar sordo a partir de los 26 años y para 1827 años antes de su muerte ya prácticamente no oía nada. Hoy lo consideraríamos una persona con discapacidad y habría terapias y habría, qué sé yo, adecuación curricular y fundaciones dedicadas a ayudarle, y todo el asunto, pero en ese tiempo no había nada, en ese tiempo las personas discapacitadas eran descartadas de la sociedad, se les veía como gente inútil, se les discriminaba, se les trataba mal por no poder ver, no poder oír, no poder caminar, etc. Entonces todo eso incidió para que Beethoven tuviera una personalidad muy temperamental, bueno se dice que él era una persona muy colérica, de un carácter, de mal carácter, muy explosivo, que a veces era hasta incluso paranoico, era insociable, él se aislaba de la gente, pero era en parte porque vivía muy deprimido debido a su condición de sordera y sobre todo tenía muchísimo miedo de que lo discriminaran, por ejemplo hay cartas donde él dice que tiene mucho miedo de ir caminando por la calle y que alguien lo salude y no se dé cuenta, o que venga un carruaje y lo quiera atropellar y él no lo oiga, entonces todo eso y que la gente se dé cuenta que es sordo porque desde el momento en que se dieran cuenta lo iban a discriminar. Entonces él vivía con ese miedo y eso era en parte lo que lo hacía hacer así tan temperamental, tan explosivo, etc. Entonces esto para mostrar que no era un asunto fácil en ese tiempo el tema de la discapacidad. Entonces Beethoven tenía un lema, él decía peráspera adastra, eso en latín significa a través de las asperezas de la vida yo me elevo hacia las estrellas, el sufrimiento es lo que me hace elevarme espiritualmente. Entonces la música fue un refugio para Beethoven a lo largo de toda su vida, él decía en su testamento que él incluso había pensado en suicidarse pero solo la música lo había mantenido vivo y decía que él no se podía morir hasta que no sacara todo lo que tenía adentro, entonces que por eso él siguió viviendo y siguió luchando. Entonces además de todo esto también él fue un revolucionario, indudablemente estuvo influido por las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa era alguien que quería innovar, transformar la sociedad pero también quería innovar en el plano musical, quería transformar la música en algo diferente. Creo personalmente que su género predilecto o el género a través del cual él mejor se pudo expresar y logró más ese carácter revolucionario y de transformación que él tenía es el género sinfónico, definitivamente, es a través de las sinfonías donde él se expresa y donde más innovaciones técnico-musicales lleva a cabo, seguido quizá de los cuartetos de cuerdas porque un cuarteto de cuerdas es una pequeña sinfonía para cuatro instrumentos, literalmente, entonces los cuartetos también le sirven para llevar a cabo transformaciones de ruptura en los cánones dominantes musicales. Por ejemplo, la primera sinfonía empieza con un acorde de séptima dominante, la primera sinfonía está en fa mayor pero empieza con un acorde de do mayor siete, los que tocan guitarra saben que el acorde de dominante con séptima conduce al acorde de tónica, la tónica es el acorde que le da tono a la pieza, que le da el nombre a la pieza, si la tónica es fa, se dice que la pieza está en fa mayor o en fa menor, entonces él empieza con un acorde de do mayor que es la dominante, la dominante es la nota que está una quinta arriba de la tónica, o sea cinco notas, fa, sol, la, si, do, la dominante de fa es do y él le pone un si bemol que es una nota disonante para crear tensión y esa tensión es una disonancia que se resuelve en la consonancia, eso es otro canon clásico, la disonancia tiene que ser resuelta en una consonancia y eso era totalmente prohibido de acuerdo a los cánones de la época, no se podía empezar una pieza con un acorde disonante y no se podía empezar en otro acorde que no fuera la tónica y Beethoven empieza en la dominante, entonces ahí vemos un ímpeto, un interés revolucionario, un interés de cambio en el lenguaje musical. La segunda sinfonía que es llamada La Pastoral contiene un movimiento donde imita una tormenta en un bosque y se dice que cuando esta obra fue estrenada la gente se le acercaba y le decía Maestro Beethoven que bien que logró usted imitar una tempestad en el bosque a través de su música y Beethoven contestaba no, no son tempestades del bosque, son tempestades del corazón, entonces ahí se ve el Sturmundrang operando al máximo de sus capacidades, la tercera sinfonía como les dijo el profe Javier la dedicó a Napoleón Bonaparte pero después le quitó la dedicatoria cuando estimó que Napoleón se había convertido en un dictador, entonces ahí también se ve la influencia de las ideas de la revolución francesa y todo lo que decimos de la lucha por los derechos, contra la opresión de los monarcas, etcétera, y en pro de la liberación del pueblo, entonces también otro cambio que se realizó fue que sustituyó el minueto que era uno de los movimientos que tradicionalmente formaban la sinfonía, el minueto era una danza cortesana que se bailaba en las cortes, en los palacios, en las casas de la nobleza, etcétera, y que fue repudiada después de la revolución francesa porque se estimó que era un símbolo de la nobleza que se pretendía destronar, entonces Beethoven eliminó el minueto y lo sustituyó por un esquerzo, la palabra esquerzo en italiano significa juego o broma musical, entonces es un tipo de minueto, es muy parecido al minueto en realidad del esquerzo pero es mucho más rápido de manera que no se puede bailar y entonces ahí eliminó la cuestión aristocrática, el elemento aristocrático que había caracterizado a las sinfonías hasta ese momento, ahí también se ve su intención revolucionaria, sus ideas políticas, además también en la quinta sinfonía se dice que el motivo principal representa el destino que está tocando a su puerta que está haciendo así, ese es el destino que toca la puerta de Beethoven y él lucha contra ese destino, el destino es quedarse sordo, entonces esa es una representación de su lucha muy personal contra la sordera en aquel momento, también inventó lo que se conoce como la modulación a la submediante bemol, la mediante es aquella nota que está entre la tónica y la dominante, o sea, es la tercera nota de la escala, si la dominante está a cinco notas arriba, do, re, mi, fa, sol, la dominante de do es sol, la mediante es la que está en el medio de las dos, entonces sería do, re, mi, sería el mi, pero él utilizaba la mediante inferior, o sea, la tercera para abajo no para arriba, entonces sería en vez de do, re, mi sería do, si, la en descenso, ¿verdad? y le ponía bemol a esa nota, el bemol tiene por efecto que baja medio tono la nota, entonces cambiaba de tono muy frecuentemente de la tónica a la submediante bemol y eso creaba un golpe armónico, creaba un golpe, un contraste muy grande para el oído que generaba sorpresa, entonces eso, esa técnica se ve fundamentalmente en la séptima sinfonía donde la usa extensamente, ¿verdad? Además también muchos de los movimientos de la sinfonía de Beethoven son marchas, en lo cual se ve la influencia de la música militar que en esta época fue muy importante por las guerras napoleónicas, los ejércitos napoleónicos iban acompañados de bandas de música que tocaban marchas, ¿verdad? para que el ejército marchara, entonces muchos de los movimientos sinfónicos de Beethoven son marchas militares, también utilizó otros, otros recursos, todos estos son recursos expresivos que él utilizaba para crear sorpresa, también tiene una ópera, la única ópera que escribió que es el Fidelio en donde se cuenta la historia de un hombre que está preso en una cárcel por razones políticas y entonces la novia se viste de hombre, se disfraza como un guardia de la prisión para ir a salvarlo, para ir a sacarlo y entonces hay una parte en donde cantan un coro todos los prisioneros que están en la cárcel porque son liberados, ¿verdad? Entonces dicen aquí nos están liberando, ¿verdad? Es un canto a la libertad y se ha hecho un paralelo entre ese canto a la libertad y la liberación del pueblo, la libertad, la igualdad y la fraternidad de la revolución francesa. La octava sinfonía es una parodia de la séptima porque como era tan diferente y tan extraña y tan de ruptura respecto a lo que se acostumbraba en esa época, los músicos se perdían y no la entendían bien y costó mucho montar la séptima sinfonía, entonces la octava es como una broma musical en donde Beethoven trata de retratar esos músicos que van perdidos y que no entienden lo que están tocando, por eso Beethoven creía que esa era su mejor obra, él creía que la octava sinfonía era su mejor obra incluso mejor que la novena y le llamaba Mi pequeña sinfonía como quien dice Mi sinfoniecita linda decía Beethoven que era la octava sinfonía para él y la novena pertenece a su tercer periodo, la obra de Beethoven se divide en varios periodos y el tercer periodo se caracteriza porque se vuelve más introspectivo, más reflexivo, también más ensimismado pero eso es porque era cuando estaba más sordo entonces era cuando estaba más metido en sí mismo donde estaba más aislado de la sociedad se podía comunicar menos le costaba más la interacción social etcétera entonces él se encierra en sí mismo características de este periodo son que el fraseo se vuelve continuo o sea todas las frases musicales van pegadas y cuesta mucho saber dónde comienza una y dónde termina la bota es un discurso continuo y se vuelve muy contrapuntístico es decir empieza a combinar melodías diferentes entre sí pero que entre ellas suenan armoniosamente entonces su música se vuelve más complicada y más intrincada en esta época las innovaciones que introducen la novena son meter coro por primera vez en una sinfonía hasta ese momento la sinfonía era un género completamente instrumental por primera vez utiliza coro y solistas también pone el esquerzo el esquerzo generalmente iba como tercer movimiento lo pone de segundo y pasa el movimiento lento al tercer lugar generalmente una sinfonía es un rápido al principio un rápido al final un lento y un esquerzo o un minueto ese era el plan el canon de lo que debía ser una sinfonía en esa época pero de todo en los rompe pasa el esquerzo a segundo lugar y además introduce lo que él llamaba la música turca que básicamente es bombo platillos y triángulo le llamó música turca porque esos eran los instrumentos que típicamente tocaban los turcos y hasta ahora hasta la fecha los mejores instrumentos de percusión son los que son fabricados en Turquía concretamente hay una marca que se llama Siljan que se considera que son los mejores instrumentos de percusión del mundo entonces Beethoven mete música turca por primera vez en una sinfonía hasta ese momento la percusión eran solo los timbales que son dos grandes tambores digámoslo así que tienen forma de olla con un parche de cuerdo de vaca encima que dan una nota cada uno se afinan generalmente a una quinta de distancia entonces hasta el momento esa era la percusión que se usaba Beethoven mete más percusión en la novena sinfonía y por supuesto el cuarto movimiento que es la boda a la alegría tiene también una serie de rupturas no respeta la forma sonata clásica que estábamos explicando lo que hace es que va combinando recitativos los recitativos son secciones de una ópera que son recitados que son como recitaciones cantadas que no son melodías completamente sino que se cantan con notas pero esas notas más bien lo que ayudan es a recitar un texto entonces va combinando recitativos con partes corales y con también con pedacitos de los temas de las melodías de los movimientos anteriores y al final se escucha el himno de la alegría pero entonces el himno de la alegría se va formando poco a poco de los motivos que él extrae que los empieza a extraer las células rítmicas que van a conformar la melodía primero y después de ellos se va formando la melodía el procedimiento compositivo que se usaba en su época era el contrario primero se exponía la melodía y luego se fragmentaba en sus partes para desarrollarla como decíamos en el desarrollo temático de la forma sonata o sea Beethoven puso el desarrollo primero y el tema después o sea invirtió el orden de tema y desarrollo y entonces va alternando partes vocales con partes instrumentales recitativos y el tema el área por así decirlo el tema de la alegría de manera que prácticamente se puede decir que no respetó para nada la forma sonata en el último movimiento y lo que hizo fue una ópera o sea prácticamente el último movimiento de la novena es una ópera una mini ópera donde predomina el tema de la alegría el texto es muy hermoso porque habla de la alegría el amor la amistad universal que los seres humanos van a ser hermanos por siempre etcétera eso era absolutamente revolucionario en una época en que se buscaba liberar a los pueblos de la opresión y construir un mundo más justo entonces definitivamente Beethoven entra dentro de esta corriente mucho se discute si Beethoven es un clásico o es un romántico en realidad se dice que es una transición entre el clasicismo y el romanticismo efectivamente pero el asunto es que el romanticismo nace en el siglo XIX como un resultado de la decepción del pesimismo ante la derrota de los procesos revolucionarios y la restauración de las monarquías en Europa entonces el músico romántico es un músico triste es un músico deprimido es un músico que revela a través de su música hay que pensar en lo que hacía Chopin por ejemplo lo que hacía Franz Liszt etcétera son tremendamente negativos y depresivos pero Beethoven no Beethoven habla de alegría habla de amor habla de hermandad de fraternidad entonces es posible decir que es un clásico en realidad el planteamiento estético de Beethoven es clásico no es todavía romántico está en el Sturmundrang indudablemente en esa búsqueda de la expresión emocional exacerbada como reacción al racionalismo de la ilustración pero es un clásico definitivamente entonces podemos decir para concluir que Beethoven fue una inmensa fuerza disruptiva en la historia de la música trastornó la historia de la música por completo y además de eso siempre fue un revolucionario y más allá de ello siempre fue un gran optimista muchas gracias muchas gracias profesor Madrigal abrimos espacio para que los presentes expongan preguntas no hay preguntas ok el cuarto movimiento tal vez lo que habíamos escuchado antes pero tal vez amplificado es que no me parece no me parece el lector Preguntas, comentarios. Gracias. Muy lindo. Muchas gracias. Preguntas, comentarios. 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 Preguntas, comentarios.